Creo que para todos es un ejemplo, creo que todos la vamos a recordar con un amor inmenso. La verdad que a la noche desde mi cama le pedí a Facu que ayudara a toda esa familia, que les ayude a estar fuertes a esos chiquitos y que les dé toda la fuerza para poder seguir. La verdad que yo me acuerdo de mi momento y hoy pienso, ¿cómo pude? Y creo que Dios les va a dar la fuerza para poder continuar, para seguir. Y ya que, no sé, desde mi lado cuenten conmigo para lo que quieran. Los apoyo enormemente. No sé, hoy vamos a hacer el programa que podamos, el programa de cocina. Sinceramente, uno no hubiera querido ni salir, pero esto tiene que continuar. Y en honor de la reunión, vamos a seguir. Y vamos a dar desde acá nosotros fuerzas a toda esa familia. Y un abrazo enorme a Cris, a Gustavo, a Tomás, a Darío, a los chicos. Un beso grande de corazón y toda la fuerza del mundo. Bueno, vamos a dar comienzo a San Bramí. Sí, bueno, lo mismo, nada. Un beso para toda la familia, con cada uno de los que hablás. Cuando entrás al canal, todo el mundo tiene una anécdota linda. Para contarte de Romina y de Darío, porque fue compañero de todos nuestros compañeros que están acá. Laburantes, laburantes y humildes. Y con todo, para creérsela y siendo la primera en laburar. Eso, bajemos un cambio y veremos el modelo de mujer que era para poder seguir, ¿no? Eso creo que es lo que me quedó a mí. Y siempre la sensación de que se va la gente que no se tiene que ir, ¿no? Ayer cuando me enteré de la noticia, la persona venía de ensayar y en el estacionamiento, la persona, esas personas que vos decís que miren como dos metros robustas, y lo vi llorando cuando vos traspasás nada más que no por nada más que telefe los compañeros que laburamos, sino la calle, el pueblo, ustedes, que están todos los días, que a veces nosotros ni tomamos conciencia cómo nos metemos en sus casas. Y ese hombre tan fuerte que me diga, era la ídola de mis tres chicos. Y de los míos, porque la veían siempre, están los videos en casa, y bueno, también tuvimos que explicar como papá, como mamá, todos en tu casa. Y es muy difícil, como va a ser muy difícil hacer esto, por eso un beso para toda la familia, para los nenes sobre todo, los papás, marido, todos. Vamos a empezar a cocinar. Ok, hoy tenemos un día especial de comida japonesa. Vamos a hacer un tempura muy rico, con todas las verduritas crocantes, vamos a hacer unas kiosas, que son las empanaditas japonesas, y de postre un parfait café. Con todo el corazón y con todas las fuerzas, vamos a hacer este programa para ustedes, con todo el amor que les tenemos.